Dale Vaya, vaya, vaya Voy a poner las defensas que encuentre ¿Qué pasa, los cochinos Larris? Con ese, tenemos que tener vos huevos en la cagada Te llega la energía, la energía por los puros huevos ¿Qué pasa, los cochinos del viernes? Hola, qué guapas, ahora, güey Tengo un reglamento interno excesivo ¿Qué? Un reglamento interno excesivo ¿Y qué es, güey, el castellano aquí, vean? Es una regla, pero como se puede hacer un aluvión No, estoy hueyando ¿Está mejor ya? ¿Está estable? Porque el sábado, nos saltó mal Porque saltó con la cama para cagar, todo mal Y le pedí al médico hoy día Después, y el güey le dijo que era grave, que estaba mal Que tiene que ser un genio al hospital Porque se pudiera hacer una infección Y pudiera estar dos días hospitalizada ¿Qué onda ahora? ¿Con la casa? Porque fue el genio al hospital El genio se la vieron y el genio le dijeron que no tenía nada Tenía un desorden hormonal Pues un médico le alarmó caleta en la mañana Y otro médico le dice que le dijeron que Técnicamente es un desorden hormonal, tenía que tomar partida Pero eso significó que le tuve que hacer la Vale que el día yo trabajaba en la máquina O que no iba a trabajar Y tuve que ver a las niñas por el día, llevar al colegio, traer al colegio Y tuve que ver a las mineras Y tuve que ver a las mineras Todas cansadas Yo no estoy cansadas Nada más que de ahí para que ha estado No está en dos horas que la niña Ha llevado la mañana que no vino la leje al joven Está ya has tocado a las mineras Quiero querer que te digas ¿Qué tal, huevo? Lo bueno es que no es nada grave, pero no sé. El doctor le dice que es grave y el doctor se termine. El doctor le ha mandado a usted. ¡Oy! ¡Aquí va la guarda de la historia! ¡Escuadra con Bardock! Lo invitó a pasar el año nuevo al paraíso tras el quiebre con la novia. ¿Y quiénes son estos muchachos? En YouTube los fanáticos de Bardock suben como plumas. ¡Calla, juega! Apareció justo al lado del documento. ¿Cómo están? ¡Qué bueno, huevo! ¡Ele por la culadeza! ¡Están culeadas, huevo! ¿Crees que me invitan ahí por hacer eso? ¡Déjenme, chuche, su madre! Seguimos de... ¡Otra, huevo! Voy. Está el toro de la paraca Me chupeteó el toro culiado Arneta, ¿quién es esa wea? ¿Es una weona? Amigo, ayúdame Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se estáis solo ¡Ah, coche, tu madre! Vi como volaba la chucha weón Se ríe, weón, le dio una cuadra más rápido cuando fuimos ahí, trabajando, trabajando Pero, coche, no ya tenía paaah Tengo que volar mucho, weón 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 Hay está la repetición Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve El que anda anda en el 16, 16... ¡Ja, ja, ja! ¡Coche, tu madre! los perros Culeada, huevo. Así que... ¿Está mejor ahora? ¿Está mejor? ¿Está estabilizado el tiempo? No te encuentro más bien, Ana. Por lo menos, Ana está bien. Mañana te voy a darle al doctor a los dos. Espero llegar a tiempo con la hueva de la salida. No se ha guardado ahora mismo, me hará que quede la cara de la mañana. Está guardado ahora mismo, porque si no, no va y no va y no va. Y si no, no va y no va y no va y si, si, si. Que tan importante también. Podemos dar agua en Chaburo Guayar. Es bueno que con la motocerra andáis bien, si el problema es... No voy a... ¡Uff! El problema es que... Torotas de posición no sirven de ninguna mierda Y le agarran los amigos por al lado Entonces... Al final quedate como los armas Y no están las torotas de posición ¡Van! 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 Es una cero Caca, 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 caca. Puta sánchez, vale, es que ir a... a quitarlo mal a la valleta con la bendita culiaba, eh. Si, si, no fuimos a cenamos, eh. ¿Ah? No fuimos a cenamos, eh. No, vos te cobro, vos te cobro vieja, vos paquetamos con we. No fuimos a cenamos, eh. Por lo tanto, tu cobro y yo. Esa es una birdsos de recuerdo qui esprotegue. Legal. Costa de turning mirror. que alegría hay en este grupo que alegría hay pura felicidad en este grupo como abre la gente de este grupo me impresiona todo complejo de mismo con los culiados ya pero que te paso que te paso mijo que antonio también con la mayavera 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 se te paso muy P*** hate de la maraca Acá está el documento de la maraca Genial, Arneta ¿El persona que se llama así o Juan que se llama así? Genial, así Agárrame la Arneta Mambo ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ya para llevarle una boda, Ute! ¡Esto compare! ¡Tago que medio Mambo de gripe! ¡Claro! ¡Y Monoplo! ¡Esto es conteno que igual que bueno infiltrado! ¡Pajo Piola! no si 0 0 7 es una mierda al lado mío claro es un hater culeado feo bien 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 por qué señor el gusto de tirarse al suelo y y y y y y y y y Ven para acá, volví a dar consueño, ven para acá. ¡Ah, juguaki! ¡Ah, juguaki! ¡Eh, Sancheregui! ¡Eh, Sancheregui! Es un sonido fuerte, como un ventilador, pensando en el pleto. Un momento. ¡Ele, nena! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Ya me has marcado! ¡Voy a ver! ¡Al toquicidio! ¡Voy para allá! ¡Prepárense, hijos de Larry! ¡Vames! ¡Vamoo! ¡Avengo ahí, 로 todas estar! ¡Vamoo! 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 ¡Muy bien! 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 para que los vayamos para que los vayamos no, pero por si acaso oye, cambiaron las misiones el sol no hay Rusia y Canchacacca que mal momento que lindo momento que momento que momento que momento ah bien, lograste vamos con la gana con la alegra fetiche prefiero ir con santi papo prefiero ir con chiquillo voy a ir por el tatuaje no, por la historia sale quien es de la mafia no, aquí ando viendo weas son re buenas son cortitas, son de 30 seguro y que es de la pelada 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 culiao que es de la pelada de los que diseñaron que está guapo es por jugar no más pero no, no, no se había seguido por la puta por la puta es como ver a los que juegan cuando cuatro de strikers pues weas a ese toque ya, nos vemos mañana claro así como ayer si, los mataron a los dos y los dos pajaron lo mataron solo weas Vamos, trío de Larrys No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, que mal momento Maya, ¿dónde hay? ¿Ah? ¿Por qué? Digo, como 40 colegios ¿Y qué onda? ¿Valina ya fue ya? ¿Valina ya fue? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Y ahora qué pasa con Valina? ¿Cagó Valina? ¿No hay más Valina? ¿No hay más Valina? Hasta el momento no, pues Más culado lindo, güey ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Mejor que no se va, amigo ¿Pero al Jorge le dijo? No, Alí mejor que no se va a ir Ni cagano ¿Ya? Mejor que no se va ¿Por qué? Porque siempre dice Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Pero nunca se va a ir ¿Quién? Don Raúl Por mí, porque Don Raúl dijo Ah, no Le dijo que me voy, que me voy, que me voy Y después, pero nunca me voy Ya, Miguel El jueves Apenas me va Y lo va a llamar Los dos varios y no lo se va a fumar Yo le dije que a mí la pega Julián no me apuntaba Y yo no fui a guitarra Vamos, el equipo, este, el equipo Larry Si Tratete de reventar un tarot respo, guan Si, guan, guan Es que reforzó el problema ¿Qué te pasa? Prrr... Se le había visto que este cubano a lo caso, guan Más o menos Jajajaja Que huevo le de rifos, guan Si, guan, 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 guan No, 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 no es lo calculado que trae sus negatividades para cabo yo jugando callado, peor, con concentrado, donde no se ha ruido, con rey de tontarro y yo tuve la culpa no, pero si fue super espático porque ahí me agarró el bull arriba, y 6 que me salvó el bull, las ratas, peor, las ratas echaron el bull y me agarraron el beneficio las ratas me salvaron, peor, me arrebataron el bull es la entrada de las ratas, peor, como habrá sido la configuración de los cuáles que hicieron esto a los proveedores para decirle, la ratas, la ratas, la ratas, se lo puede robar el bull el toro dijo, no, es mío, sueltale, concha, tú, madre, que es mío pero, no, es así, para que se llama peludo y luego, que el fondo no las puede marcar, si uno las puede marcar, si uno las puede marcar con el bull pero, porque se llama, sí, sí pero, mira, cabros culinarios yo soy San Diego Sánchez no, los tiros de casero, los tiros de casero es que es claro que en esa parte donde tú bajaste, que chance, si uno dispara ahí, lo pones y se va, no va pero si uno dispara ahí, lo pones y se va, no va pero si uno dispara ahí, lo pones y lo va a traer ya, pues empecé con tus huesas como lo bukeaste suba, suba, suba suba, suba No, no me deja Ah, no, este bomba bajó corriendo Se sube la balda, hay que dejar corriendo Claro, claro Tiene que dejar corriendo A ver, ¿no te puedo volver? No sé dónde estoy, a ver Sí, bueno Abre, vea, adelante Y me va a traer a transportar la agua Ven para acá, te voy a traer Te voy a traer a transportar un balazo No, pero te voy a traer a la normal No, pero te voy a traer a la normal Estoy viendo seis derechas Oye, ¿cómo estás en la mierda? La carga La carga La carga Bien, desprogramado ¿Estás recorrendo todo el cuadrado para atrás? ¿Qué? ¿Estás recorrendo todo para atrás? Claro 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 Está recorrendo todo para atrás Buenas noches Oscar, acá No, lo otro Ahí va a, yo There va a мех ¿Qué pasa? 연 con No acquitamos Claro Bien Esto No X ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cerebro se abre y tiene otra persona dentro, otra que duerme. Acordé cuando jugué con el Quinten y lo otro la voy a durmiendo. Claro, pues ahí tiramos esa habilidad. A separar tu cuerpo. Mira, a una W batería. No, yo lo traí, hice una W legendaria otra vez. No sé si se te contó. No, no, no. Cuando nos jugábamos en el 5, esa etapa culiada, donde el papá se pone una mina. Ya aprieta. Esa va es que va a la ambicina y lo demoramos toda una noche, toda una noche, como 5 horas de fuego, 5 o 6 horas. Era una pura etapa. Y este W me dice, ya, fíjate detrás de un cañón y espera ahí para que el cañón se concentre en ti. Disparándote balas a ti nomás. Y tú, como estás resistido, vas a tocar aquí. Y yo, como voy atrás. Y se quedó dormido. Y se quedó dormido, estoy culeado. Y yo voy a ir a la policía y empecé a matar a los zombis. Me di loco, me di la mejor vuelta de la manzana, fui y volví. Y traje a todos los monos, pues, lo traje a todos, pues, bueno. El W me iba de carnada, lo traje, y se ponía delante de la jugada de metal. Y el cañón lo hacía mierda, pues. Y yo durmiendo detrás de la jugada de metal. Haciendo de carnada. Y dormí como dos horas. Y el equipo le decía. Oye, ya, Juan, ya, Juan. Ahora, vamos, ya, Juan. El chica no dijo nada, güey. Y tú, bueno, pues, cinco o seis horas jugando esa etapa. Y esas cinco o seis horas yo estoy todas las durmiendo. Y esas todas las durmiendo, mi hija toda la meto, me di la paca. De hacer, ¡tola, huevo! Yo, oye, yo me quito en mi llama por teléfono. Ya, huevo, estamos listos. Y yo, eh, eh, qué onda. Con la dama corriendo todavía. Ya, huevo, sigamos, le digo yo. Esa es la única parte está dando jugo. Después pasamos a la web, después se escucha. ¡Oca, estoy inisperto, huevo! Y a las seis de la mañana, pues, huevo. Y a las seis de la mañana, pues, huevo. Y a las seis de la mañana, pues, huevo. Y a las seis de la mañana, pues, huevo. Y a las seis de la mañana, pues, huevo. Y después, que tenéis problemas, porque... Ya estáis perdiendo el sistema. Y cuando tenéis sueño, yo me hago dos mil. No, 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 no. Es que esa hueá... Ese era un trofeo, me acuerdo, pasar esa hueá en la... Ya nosotros hicimos a la zona por esa hueá. Oh, huevo, huevo. Vijo, pedazo del Harry. ¿Qué tal? Pedazo del Harry, no más. Me acuerdo, esa hueá era un Harry. Pero mira la hueá que pasa durmiendo, es que tan desvía, el nuevo trofeo, pasar la hueá durmiendo. El lobo... Un trofeo por acá dormido jugando. Mirando a la pared. Oye, que hueá. Sí, 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 sí. Ah, huevo, huevo. Ah, huevo, huevo. Se llama Sosten. Jajaja, el hombre vivo yo. Listo es Sosten. Sosten. Le puedo decir Sosten. Le puedo decir Sosten. Y el Draga. Le cuenta atrás mío, pues bueno. Culear, raseguro. Te quiere culear, tío. Me quiere liderar, pero sabe, bueno. Se va a dejar de jugar, viste. El que atrae el equipo no va acá a mi casa. ¿Y qué arrasa este, cuñado? Es vanguardista, raseguro. Antonio, tú, pero no hay que hacer más guardista acá. Y no hay que hacer más guardista acá. ¿Cómo está hueá? Oye, me marco una hueá, hueón. Me marco una hueá, yendo buscando puntos de evaluación. Una hueá así, me marco en la cagá. A mí la pantalla... A mí la pantalla, sí que es una pantalla, concheso, mero. ¡Queme, los bomberos que me están quemando! si sale de la baraca me quedan dos y me temieron el nefrospeed mongwalter concha contra el juego culeo largo por la chucha pero dos jefes culeo y me temieron el mongwalter mongwalter no es de auto y hay jefes en el mongwalter son 15 líderes no esta es basura comparada con el otro bueno voy a descubrir este juego yo salio escribiendo sus preferencias mongwalter es un juego legendario mongwalter es un juego legendario mongwalter no se lo digo para hablar de este juego es como si te pusieras a jugar LOL ni un río no se lo digo es que el rojo es la misma otro juego de basura es puro pareciendo gigas mongwalter es un juego Jajajaja Pucho de Rara Pucho de Rara Pucho de Rara Pucho de Rara Jajajaja Salió volviendo el Rara Disparado Jajajaja Jajajaja Jaja Dispara por Larry el culiao, pero dispara bien, este culiao está disparando al pek esta el culiao con la onda este culiao, vamos a seguir la cago pero sueltame, que guiao el antonio de la faci el antonio de la faci el antonio de la faci Pero como los monos quitan tanto por la concha de tu madre, loco, weón Uy, los perros reculeados, loco Chiquita, malneme, si que estos pajaros no es culeados, weón Ese es, ¿podríamos jugar, weón? El recién es, esta weón Operación Reconcilia, no, Operación Reconcilia Operación Reconcilia, si, weón, se cago, se cago, se cago, se lo hostia ¿En serio? Yo Operación Reconcilia es buen juego, yo lo jugué, weón, es difícil esa weón, es más difícil que la serie No sé, había que probar, había que probar Si no, si, si no, hacíamos servidos privados, que tanta weón Ya, bandías, hay que contestar con esos, weón, que no buscarlos, weón Ya voy con Chutumar y voy a ir volando No, me voy a comer con culeados, me voy a buscarlos, weón Toma, cabrón, weón Estoy hablando de limones, weón Chotro de aquí más, weón, se los malo No me peguen, que esto es que me muero Estoy dando capo Voy por el otro botiquín Te activo la weón, ¿no? Te voy a ser por el otro botón Sí, sí, superadviéndose a tu A la hora, weón Chiquilla, weón, ni siquiera pa' caí, weón jajajaja ya lo que vamos a echarlo mas abajo y uno de tu la espalda del otro y uno de esos corredores y uno de esos corredores ya lo ven vamos allá un bombo ahora creo corte peluquero corte peluquero venga el toro 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 me agarró el toro por la reconche tu madre guatón culiajo a la maraca muete feo culiajo muete Oscar muete ahí muete venga para acá guacho Antonio pero quédate quieto guacho concha tu madre culia prepotente no hay pistola no hay ninguna no hay pistola no hay kit no hay nikki ¿Qué pasó arriba? ¿Qué pasó arriba? ¿Qué pasó arriba? ¿Qué pasó arriba? ¡No! Se va a separar el cierre ¿Así que hiciste la puerta? Baja, antes de irse para que veamos otra vez Seguimos Seguimos acá al lado Seguimos acá Seguimos acá Seguimos acá A ver Apoyo Apoyo se no aguante, lo cual va a atajar la puerta ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Antonio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿verdad? Chetumare, auxilio Popeye, sal, por así el serguroso, güey. Cagó la Antonio. ¡Vamos, Sánchez! ¡Catá a todos, Sánchez! ¡Vamos, 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 Sánchez! ¡Corre, Loro, Matías! ¡Ahí llegó el barco! ¡Ven, en sentido! ¡Ven, en sentido! ¡Ven, en dentro! ¡Ven, dentro! ¡Ven, dentro! ¡Ven, dentro! ¡Ven, dentro! ¡Ven, dentro! ¡Papare! ¡C testament! Nooo, fue falsa la amenaza, pero voy a investigar lo de la pd y no olvidé de la amenaza en youtube Igual la gente se... osea, ya era raga, porque es como en Estados Unidos donde las armas son fáciles de conseguir Es que tiene armas difíciles, ¿no? Pero no, va a ser una matanza, en Estados Unidos ya venden armas serias La mayoría de las armas de juego, en cambio acá Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Con mayo Con mayo... Con mostaza o cosa que... para que pase La adoración, también voy a andar a dormir, ¿no? me voy a dormir? yo no, pero bueno si tienes sueño de que andaba hasta dormir no más tenía una felicidad por dentro voy a descansar ay no sé con que va a hacer entonces weón la jugada sale para allá culiao no puedes correr en el avión nos falta un documento, no? no, 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 no sorry tenían alguna buena para fin de semana? me encargué con los pañales porque no venía entre los pañales y leen leyendo el agua dije, va a ir no para darte las degustas tenemos otra weón que no, creo que es la otra weón si queremos entrenar al juego donde? el wea es here for where? el deers sub 4 no salte en el grupo no me bota el culero no me bota no me bota no me bota Diego Sánchez no me bota el culero no me bota el campañero que le tiro mi ba el asentio llare no me bota la sucventa no me bota no me bota Un abrazo grande y ojalá nos encontremos en alguna tocata, un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. pues yo suena con mayo